Queridos hermanos nicaragüenses, nos dirigimos hacia ustedes, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo y a todos aquellos millones que luchan dentro de Nicaragua por ver nuestra patria en libertad. Nos acompaña aquí Ariel Montoya y Dina Díaz, periodista, para hablar sobre la grave situación de nuestros presos políticos. Nos encontramos en este momento en una de las televisoras de acá, de Miami, Florida, donde Ariel, tanto Ariel como Dina y mi persona, seguimos llevando la voz del pueblo de Nicaragua y la de nuestros hermanos presos políticos por libertad, por democracia y por justicia. Ariel nos va a explicar específicamente lo que él piensa y lo que él ha reunido de las diferentes opiniones sobre lo que se avecina este 7 de noviembre. Gracias, Irlanda. En realidad, las elecciones del 7 de noviembre ya están ganadas. Lo que hay que esperar es que los días avancen, los meses cumplan y las semanas pasen, ¿verdad? Al día siguiente, el 8, vamos a ver a Daniel Ortega con el circo electoral otra vez legitimando una nueva presidencia que es ilegítima prácticamente desde 1979 cuando por la bala llegó al poder. Es decir, hay que tomar en cuenta esto. Daniel Ortega no es un presidente civilista. Nunca lo fue, nunca lo ha sido. Y ahora es un dinosaurio político enquistado por las armas de un ejército sanguinario, de una policía sanguinaria que lo protege y lo acuerpan porque todos ellos están coludidos. Son parte de una mafia del castrochavismo, del fascismo tropical y un engranaje más del foro de Puebla y del llamado socialismo del siglo XXI. Este grupo está trabajando constantemente por deteriorar el sistema de desarrollo y progreso que vive América Latina y Estados Unidos. Aquí la defensa ahora es continental, no es solamente Centroamericana o el Caribe o Sudamérica. Es una defensa continental y por eso la comunidad entera hispanoamericana está de pie y está luchando para que se termine, se proscriba como estos sistemas, como Cuba. Daniel Castro proscribió a Batista, como Ortega proscribió a Somoza. Así mismo ellos van a ser proscritos por la historia. Ese día no está lejano. Y entonces este es el mensaje que podemos compartir con nuestros hermanos que están presos, de que no están solos en la cárcel, de que la comunidad nicaragüesa en el exterior y dentro del país está con ellos. Y le rendimos el charro, el sombrero, estamos con ellos y estamos todos fortaleciéndonos, nos estamos uniendo. A eso le teme el tirano Ortega. Es importante que ustedes entiendan, gracias Ariel, la situación que vive nuestra patria. Pero yo quiero llegar a todos aquellos nicaragüenses que aparte de estar dentro de Nicaragua se encuentran alrededor del mundo. La cantidad de presos políticos que tiene Nicaragua son más de 150 presos políticos. Y nosotros hemos emprendido una acción, una de las tantas acciones cívicas, donde recientemente, por primera vez en la historia y de esta forma que se han sumado cantidades de personas y organizaciones, la impugnación contra las candidaturas de Ortega y Murillo y la de todos los diputados a la Asamblea y al Parlacén. Entonces esto es importante porque vamos rumbo a que se declare ilegítimo a Ortega. Y que entendamos eso, Dina, ¿qué piensas tú de esta impugnación y de la ilegitimidad que hemos hablado en muchísimas ocasiones y que hemos solicitado a la comunidad internacional? He visto la carta que se ha realizado y de verdad que es importante porque he visto que son muchas las organizaciones que están firmando la Irlanda. Pero además de eso, me parece que hay que aplaudir muchísimo el momento, hay que aplaudir muchísimo lo que está pasando con la gente que está en el exterior. Hay que aplaudir a la gente que está en Costa Rica, que en medio de tantas necesidades, en medio de todas las cosas que están pasando allá porque no tienen en dónde vivir, porque el costarricense no le está haciendo las cosas fáciles a los nicaragüenses, sin embargo, no se callan. Felicito a los hermanos nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica, los que están en Honduras también y los que están en Panamá, que la están pasando bien mal y sin embargo siguen comprometidos a denunciar lo que está pasando con Daniel. Yo creo que tenemos que llevar a nivel mundial que Daniel Ortega y su mujer, este padre loco, delincuente, son una vergüenza para Nicaragua y hay, como lo dijo Ariel, proscribirlo y eliminarlo porque solamente el pueblo lo puede hacer. Y nosotros que estamos en el exterior, tenemos esa lucha, tenemos ese deber ahora de ir a todas las instancias internacionales y denunciarlo, porque la gente que está en Nicaragua no puede hablar, recordemos que Nicaragua está secuestrada, lo ha estado durante mucho tiempo, pero que el reinado de ellos no le puede durar toda la vida. Cada quien que esté donde esté, en cada esfera de poder, aquí hay muchos nicaragüenses que están en Europa que lo han hecho muy bien, los nicaragüenses en Europa han logrado que la Unión Europea digan lo que es el dictador. Nosotros aquí estamos en los Estados Unidos, tenemos que acercarnos con la administración Biden, tenemos que acercarnos con todas las personas que están en la esfera de poder, llávense alcaldes, concejales, congresistas, senadores, y decirles lo que está pasando en Nicaragua y pedir que como una comunidad muy grande en este país, con derecho a voto, que necesitamos que el problema de Nicaragua sea tratado con la importancia que se necesita. Sabemos que Nicaragua, digo, los Estados Unidos están metidos con muchos problemas, especialmente con los de Afganistán, están metidos con muchos problemas, pero nosotros como nicaragüenses, como una comunidad grande, podemos exigir y debemos de hacerlo que el tema de Nicaragua no sea olvidado. Y es importante, Ariel, que nosotros y tanto Dina entendamos para el pueblo de Nicaragua decirle que estamos siempre acá, que estamos llevando cada una de las denuncias que nos llegan, cada uno del sufrimiento de ustedes ahí adentro, lo compartimos, lo vivimos en carne propia, el sufrimiento de los familiares, de los presos políticos, nuestros hermanos en prisión, toda la gente, la gran situación de la pandemia, el COVID-19, el manejo macabro que ha tenido el dictador con esta pandemia, donde son decenas y centenares de nicaragüenses que han muerto por el mal manejo de la pandemia, ha provocado un genocidio virósico. Entonces, Ortega, además del genocidio que ha realizado contra nuestro pueblo, con las armas, también ha matado a nuestro pueblo con esto de la pandemia del COVID-19 por su mal manejo y que realmente ha aprovechado de una forma de solicitar a los organismos internacionales dinero para seguir endeudando al pueblo y ellos seguirse sosteniendo en el poder por las armas, por la corrupción, por la mafia y por la plata. Una vez que Ortega se declare ilegítimo, no hay organismo y no hay comunidad internacional que pueda seguir oxigenando, al menos económicamente, a Ortega. Ese es el mensaje que queremos mandarle, que estamos con ustedes, que sé que es difícil y que, bueno, Ariel dina algunas palabras más para nuestro pueblo y que decimos, estamos acá presentes. Yo sé que muchas veces, tanto dentro de Nicaragua, nos quieren estar escuchando diario. Hay tantas acciones que se están llevando en la comunidad internacional y recordemos que en Estados Unidos hay un nuevo gobierno, una nueva administración que tenemos que realmente volver y hemos reempezado nuevamente a poner clara la evidencia de lo que es Ortega, aunque está clarísimo aquí, independientemente, del gobierno que esté, la situación es clara para los Estados Unidos y las acciones y las sanciones también han estado ahí presentes en la bandeja contra Ortega. Quiero decir dos cosas, aprovechar de tu entrevista. Primero, nadie se gradúa ni de político ni de poeta, como tampoco nadie se gradúa de exiliado. Entonces, toda iniciativa que se haga en contra de la tiranía de Ortega es aplaudible. Desde esa perspectiva, te felicito por la iniciativa tuya. Espero que acuerpe más instancias, que acuerpe más personas y más organizaciones. Y todo lo que se haga en contra de la tiranía es importante y hay que ser tolerante con todas las propuestas, cuando sobre todo vienen del alma y del sentimiento hacia nuestra desarraigada Nicaragua. La otra situación que quiero comentarte es la siguiente. Ya empieza a percibirse una complicidad de los gobernantes centroamericanos y latinoamericanos, porque no actúan ante la OEA. Hemos estado en la OEA con el señor Almagro, pero el señor Almagro no define. Él es un secretario de tantos países que componen el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia y el Caribe. Entonces, creo que hay que realizar una cursada diplomática, agresiva, feroz, y hacerles ver a esta gente, a estos mandatarios de la región, de que tomen cartas en el asunto. A menos que estén esperando que Don Vietnam llegue a Centroamérica. A menos que estén esperando que llegue el acabose a la región, que se inunde de armas, que es lo que Ortega siempre ha sido su sueño, ¿verdad? Y entonces ahí sí vamos a tener que estar conscientes que colapsamos, que fracasamos. Pero mientras haya esperanza, mientras haya intenciones de libertad, se hace camino al andar, como decía Antonio Machado, el poeta, y seguiremos en esta lucha de los nicaragüenses. No vamos a dejar que Ortega siga embistiendo al pueblo nicaragua de sangre, luto, miseria y dolor. Pero es importante, Dina, que entendamos en este momento que estamos a unos días de conmemorar 200 años de independencia. Y esta famosa frase de nuestro querido periodista, que recientemente, felicidades a todos los periodistas, realmente un abrazo. Yo sé que hacer periodismo en dictadura es lo más difícil, lo que le ha tocado a muerte, cárcel, confiscaciones a muchos. Estamos en una situación bien difícil. A 200 años del bicentenario de la independencia de Centroamérica y de nuestra patria, nuestro lema que hemos utilizado y que le pedimos a todos ustedes que lo compartan, a 200 años seguimos luchando por libertad. Porque eso es lo que seguimos haciendo, seguimos luchando por libertad y por construir verdaderamente una república. Vos como periodista, ¿qué mensaje le querés mandar a nuestros hermanos periodistas que están en prisión, que se encuentran también otros resguardados en su casa, Dina? Quiero decirle que de verdad que todo el apoyo y la solidaridad, la admiración de los nicaragüenses, porque sabemos que es difícil por los métodos brutales que la dictadura está haciendo en contra de todo lo que es oposición, especialmente contra el periodismo nicaragüense. Pero también quiero decirle a todos los nicaragüenses que tenemos una solución y la podemos hacer solamente a través de la unidad. Y ese tema lo hablábamos hace poco, Irlanda, y es que los nicaragüenses que vinieron en el primer exilio en 1970 y los 80 que vinieron aquí y por ahí, tienen que unirse con la nueva generación de muchachos universitarios que están llegando a los Estados Unidos. Hablo de los Estados Unidos porque nosotros estamos aquí, si estuviéramos en Costa Rica igual. Yo creo que la gente de Costa Rica lo está haciendo. Pero aquí, por ejemplo, hay instancias que hay que hacerlo. La dictadura, y esta dictadura no solamente la de Nicaragua, sino que también la de Cuba, sabe que ahora todo se gana a través de la democracia. Por eso es que ellos están limpiando las narices y necesitan la justificación de haber ganado las elecciones este 7 de noviembre. Hay que ir al campo diplomático, hay que hacer acciones concretas, hay que acercarse a todos los países miembros del CARICOM, porque toda la gente del CARICOM nunca votan a favor de Nicaragua y pedir la Carta Interamericana. Es importante, la Carta Democrática Interamericana se puede hacer, pero si tenemos los votos, ¿cómo podemos poder los votos? Ir hasta los presidentes mismos y decirles cómo está la situación y no callar. Hay tanto que queremos comunicarle a ustedes, pero estábamos tratando de hacer un Facebook Live que por cuestiones de Internet se nos fue. Este video es para decirles que aquí estamos, vamos a seguir hablando sobre exactamente la impugnación que realizamos a las candidaturas de Ortega y Murillo y toda la Alianza Unida Nicaragua Triunfa sobre el proceso de legitimidad como va ante la OEA, sobre ese lobby cabildeo que es una exigencia de nuestro pueblo y que la comunidad internacional nos tiene que escuchar, porque si no nos escuchan, una cosa es que nos oigan y otra cosa es que nos escuchen. Si nos escuchan de verdad, van a tomar acciones y van a poner a Ortega como lo que es, como un usurpador, como un gobernante ilegítimo e inconstitucional que nunca ha sido electo por el pueblo. Así que, hermanos, vamos a continuar. Necesitamos hacer tantos programas, ya quisiéramos uno diario. Estamos con tantas acciones y tantas cosas que no es imposible. Le pedimos, por favor, que continúen viendo siempre nuestra página de Facebook a través de Irlanda Jerez y también en la página del Movimiento de Mujeres, Irlanda Jerez, el Twitter y todas las redes sociales. Manténganse informados, por favor, de lo que hace la diáspora y el exilio nicaragüense por ustedes, por los que están principalmente dentro de Nicaragua. Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad.